Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Estoy muy contenta por estar con ustedes y por grabarles este video. Es un poco diferente a los demás, pero voy a estar subiendo así de maquillaje y otra cosa diferente para que no se me aburran de lo mismo. Y como ya vieron en el título, voy a estar exponiendo la vida de una mamá. Esta es una rutina que siempre hago y hoy les creo que es muy divertido que ustedes vean cómo es que nos arreglamos nosotras las mamás. Así que ahí está la principal. Saluda a la cámara y vamos a traer las cosas. Voy a tratar de poner la cámara en un lugar donde se ve así como que panorámico para que alcancen a ver todo el show. Ahorita estoy sacando todo lo que creo necesitar para este maquillaje y espero que no rompa nada de verdad. Van muchos maquillajes que me rompen. Espero que este no sea la ocasión. Ahora sí vamos a empezar. ¡Armán! Para pintarte lo mismo Para pintarte lo mismo Para pintarte lo mismo Para pintarte lo mismo ¿Mami? ¿Mami es? Es un primer ¿Mami? ¿Cuáles son tus pecanes? ¿Ahí? Ah, 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 ah Esta de mierda Para pintarte lo mismo Para pintarte lo mismo ¿Y otra? Nada más que ir Para que te quede sobre mi piel ¿Mami? ¿Cuál? Es pegamento para las pestañas ¿De qué se tomó bien? ¿Cuál? Otro también Ignoren mi fuego labial Que me salió Porque estaba en estos días enferma Y se me ve muy rojo Así que espero que con el maquillaje Se tape un poco más No llevo ni cinco minutos maquillándome Y la niña ella también se está maquillando A ver Aileen tu ojo Ay, qué bonito te quedó Creo que va a seguir mis pasos Chequen esto A ver Tus ojos para empezar Y las sombras Y las sombras Esa verde, esa verde Está súper, súper mal Ya Y está a punto de estar así Ese rojo también que agarró Así es como va quedando mi maquillaje Ella sigue preguntando muchas cosas A ver Ajá ¿Y qué es? Su cara Y así es como quedó mi maquillaje Para una salida casual No sé si les gustó Si te gustó Ponlo en los comentarios A mí me pone muy feliz Ver que les guste Y así es como quedó mi Saluda a la cámara Ay, qué hermosa quedaste Bueno chicas, ese sería el video por hoy Espero que les haya gustado mucho Es como que mi rutina de siempre Y nos vemos hasta la próxima Si te gustó este video No olvides suscribirte Darle like Y compartirlo Así que nos vemos hasta la próxima Hasta luego